hola amigos como están soy edgar y en este vídeo los invitamos a que nos acompañe a uno de los bosques más cercanos a la ciudad de los ángeles su nombre es Big Bird Lake en este bosque bueno hay tantas cosas que se pueden hacer ya sea en un solo día o que quiera venir toda una semana hay diferentes lugares donde pueden rentar cabañas hay resorts o hoteles un poco más grandes donde está todo incluido también hay hoteles pequeños hay presupuestos para todas las personas y bueno hay muchas cosas que se pueden hacer ya sea que quiere usted nadar en el lago un día pueden venir a esquiar pueden traer su lancha sus jetskis se pueden meter al lago o simplemente caminar por la orilla del lago hay algunas partes que han hecho ellos porque algunas partes son como playitas pero otras son exclusivamente para caminar y tienen paisajes muy muy interesantes como que están viendo ahorita en este en este momento en el vídeo bien hay otras cosas también que se pueden hacer hay muchos restaurantes sobre todo en el centro de la ciudad el lugar se llama a la villa o de billich los invitamos entonces a que se queden con nosotros y disfruten un día en Big Bird Lake también se puede venir aquí a caminar porque hay muchos en la roca y disfrutar de hacer un poco de ejercicio y disfrutar también de las vistas que hay aquí del lago bueno y como siempre que estamos de viaje mi mamá se le antoja un heladito en esta ocasión vemos hay un carrito de helados en los cuales ya se están dirigiendo ya para comprarse su algo dulce que siempre les hace falta bien pues acompáñanos entonces ahora vamos a la villa para que conozcan dónde están el área de restaurantes y los lugares donde pueden comprar cositas y vos pues vámonos rápidamente para que Dendy nos explique lo que vamos a ver en esa calle sale vámonos no sé mejor no estoy viendo mamá que significa eso también está por delante mire 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 aquí ay y si mau mamá que es eso ese mire miren esta es la calle principal manden mi amor mire ahorita aquí va a haber zona de hoteles zona de casitas para aquí zonas de club y unas tienditas pero creo que ya van a estar cerradas porque es domingo y ya son las 6 de la tarde aunque si se ven carritos a lo mejor por los restaurantes como este como anda todo el día mamá si tienes hambre o que íbamos a comer yo ahora y yo mamá ok ok y aquí más se come y en chueca después te necesito estirarme y en la mañana me pude estirar ¿cómo? y en la mañana me pude estirar ¿cómo? y en la mañana me pude estirar en la mañana me pude estirar bueno esta es la calle principal de aquí de Big Bear como pueden ver la gente está muy animada están los restaurantes son las 6 de la tarde el clima se presta para estar aquí y pues ahí vemos fogatitas aquí hay una tienda de este lado donde se ven los niños es una tienda de dulces si está abierta pensé que iba a estar cerrada pero si si está abierta es una tienda llena de dulces y este pero pues yo creo que en otra ocasión regresamos porque les digo que Alex ya está dormido y no lo queremos molestar porque si no luego se pone chillon una área de vino aquí está muy bonito pero vamos a cerrar yo pensé que iba a estar todo cerrado pero no, como es verano si hay bastantita gente uy mira hay línea para entrar aquí como que hay un tianguisito en las mañanas pero ahorita ya está cerrado pero miren si está muy animado aquí por las tardes ¿es sentido contrario? no porque aquí San Carlos sí está muy bonito una tienda de curiosidades y recuerdos yo con mis tiendas siempre de curiosidades me encanta ir a comprar chucherías algunas tiendas sí están cerradas algunas sí están abiertas algunas sí están abiertas ya me arrepentí de no haber bajado al examen muy bien sí se ve bonito se ve animoso pero también estamos cansados estamos aquí desde la mañana desde mediodía entonces ya son las van a dar las 7 de la noche entonces pues sí está ahí hay un cine por si vienes de vacaciones y no puedes dejar de ver movies ahí está el cine y miren en todos los lugares van a ver ositos de madera ahí hay un bar aquí está aquí están aquí están aquí están aquí están tatuajes Miren, se pueden meter ahí, tourdebigbear.com para que vean información sobre aquí. El jacarito, restaurant mexicano. Miren, adelante va como una carroza, jalada de un caballito. A ver si se alcanza a ver ahorita. Miren, a ver si se alcanza a ver. Oh, ahí está. Está muy padre esa cosa. Ahorita vamos a pasar a un lado. Aquí lo pueden ver. Sí los tomamos a los caballitos. Aquí pues ya, yo nunca había venido en esta temporada de verano. Siempre venimos en temporada de invierno. Entonces, este, pues ahora sí lo vi muy diferente, muy bonito. En temporada de invierno también es muy bonito. Para isquear, para que los días anden en la nieve. Se pone muy bien, pero en verano nunca había venido. Y creo que me gustó más en verano. Miren, lo típico de aquí de Big Bear, son estas esculturas de madera. ¿Se fijan? Aquí vienes y compras tu escultura. Esos ositos. Realmente los trabajan de una manera que es sorprendente. Claro, pueden darle la figura a cada uno de ellos. Te fijan las bancas que hay también. O esos ositos, miren. Qué hermosura de ositos. Realmente es un solo tronco y se van dando segura en forma. Es algo increíble las personas que hacen este tipo de arte. También miren. Es así medio psicodélico, pero ¿cómo es que lo pueden ver? La gente ya desde que lo tiene ahí, lo está viendo. Dos mil cuatrocientos dólares, aquel tres mil setecientos y mil ochocientos los primeros que vimos hace rato. Y hay una variedad grande. Grande, grande, grande. Por ejemplo, este, que es muy americano. Dos mil novecientos dólares. O sea que realmente sí, 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 vale la pena venir a ver estos. Y este es un pequeño oso. No sé si se alcanza a salir. Lástima que el solo ahorita me está dando todo de frente. Pero, ya nada más. Es una hermosura. Ya está vendido. La persona que lo compró, me imagino que es su apellido, lo quiere poner en la puerta. De Wilson's. Y miren. Nada más, qué osote tan hermoso. De verdad es que les digo que son todos unos artistas aquí. Si andan cerca de Big Bear. Vale la pena que vengan a ver todo este tipo de arte. Realmente es un arte. Y hay muchas tiendas. Esta es una de ellas. Nada más. Me gustó porque muchos de ellos están pintados. No todos los pintan. Algunos no los están. Los dan, los ponen al natural. Pero estos sí los tienen bien, bien pintaditos. Y tienen una variedad grande. Tienen hasta unos muy pequeñitos por ahí. No sabemos los pesos. Ahorita vamos a verlos. Pero miren, por ejemplo, esta águila. Qué hermosura. Realmente vale la pena ver todo esto. Estos de aquí. Oh, mira. 25. 29. No están tan todos. Ay, qué chulos. Miren. Estos están en 29 dólares. Yo pensé que estaban mucho más caros a los pequeños. Pero este está en 29 dólares. 49. 39. Ese de ahí de 45. Qué chulo. 45 dólares. Para la entrada de la casa. No sé. Un B.U. Mira qué hermoso. Uh-huh. Un B.U. Ese está en 129. 119. Ah, oye, está en 129. O sea que hay para todos los precios. Realmente uno puede escoger. Al presupuesto y también al tamaño de uno. No puede uno comprar algo tan grande si no tiene espacio. Pero sí, sí. Sí creo que vale la pena. El esfuerzo de comprarse uno de estos algún día. Están muy bonitos, ¿no? Uh-huh. Ese es un B.U. 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 29 está bonito. Pues aquí se oye yo creo. Mira Gary, esto es un B.U. Sentadito. 119. Qué bonitos. Acá hay otros. 119, 45, 39. Ay, están hermosos. Créanme que sí voy a juntar. Voy a venir por uno. Está hermoso este arte, eh. La verdad, sí. Es como un indio, ¿no? Con alas de águila. Ajá. 5.310. Wow. No, está muy bonito. Ok. Ok. 5.900. Pero vean, yo creo que sí vale la pena pagarlos. Porque imagínense todos los detalles. Muy bonitos todos esos. Miren, este dice welcome. Acá hay otros con sus corazones. Miren, es como un oso panda. 259. 259, mande. 239, 45, 139. Están muy bonitos. Uy, es que tiene su tarro de miel. Su tarro de miel, las abejas también. Uy, qué chulo está ese. Ya viene todo embarrado de miel. De miel, sí. Ese está por... 779, nada más porque trae su mielesita extra. No, muy bonito este arte. Oh, miren. Les voy a tomar ahí el link. Por si quieren. Ahí dice bigbearcarvings.com Por si quieren ordenar. Están muy bonitos. Y miren, de aquí es que lo sacan. Los troncos. Y de hecho, aquí me llamó uno la atención. Que le van a dar la forma. Que va a ser este. Así empiezan a darle forma. Este me imagino que va a ser un osito. Porque se ve que tienen las orejas. ¿Se fijan? Y miren, esta es la materia prima. Que utilizan. Para hacer. Esos pequeños troncos ahí. Y si no, miren. La parte de atrás de mí. Todo el tronquerío que tienen. ¿Ya lo vieron? A ver, estos de ahí así ya. Se ven atrás de mí. Ok chicos, ahora sí ya nos vamos. Y pues luego regreso por mi osito. 29 dólares. Uno chiquito. Chulo. 29. Pues yo creo que ya es todo por hoy. Nos vemos. Y adiós. Adiós papas. Bye. Bye, Yemenite. Bye. 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 Gracias.